¿Qué es esto? ¡Un pintador de cejas automático! ¡Increíble! ¡Viven en el futuro! ¡Hoy veremos increíbles inventos chinos! A ver, ¿cuáles te comprarías? Como este sofá-cama, bastante útil. ¿Y cuáles dirías? ¡Esto no sirve de nada, es un engaño! ¡Qué asco! ¡Uh! Pero si tienes un buen tapón de ducha, se quedan ahí los peletes y los sacas. ¡Lo compro! ¡Uh! Aquí está... ¿Eh? No estoy entendiendo. ¿Ha hecho espuma? ¿Esto es un espumador automático? ¡Viven en el futuro! Aquí tenemos... ¡Oh! ¿Eh? ¿Quién se toma así la sandía? ¡Solo los chinos! ¡Ja, ja! ¡Uh! Aquí tenemos una trituradora de lentejuelas. De lentejuelas, digo yo. De verduras. A ver cómo cocinan. A mí la verdad es que la comida china me gusta mucho. ¿Cuál es tu plato favorito? Déjalo en los comentarios. A mí me gusta el arroz. Tres delicias. ¡Oh! Pero un momento. ¿Quién tiene así de sucia su ventana? Un poco guarra, amiga. Cuidado. No hay que dejar que se ensucie tanto tu casa. Es que no puedo ni respirar. Pero con la Valle Tronics 8000... ¡Hala! Pero este barro tiene ahí. Madre mía. Grumete. ¡Sale! Ni que hubiera hecho el colacao en la ventana esta tía. Pero con el Limpiatronics 8000 te queda como los chorros del oro. Como una patena. Mejor que recién estrenado. ¡Dios! Pero si parece pis esto. ¿Qué tenían ahí? ¡Ah! ¿Eh? ¡Uh! Una máquina de hacer dumplings. De hacer guiozas. Me gustan mucho las guiozas. Y aquí tenemos un triturador 8000 para hacer el ajo aceite. El alioli. Aunque los chinos no tienen de eso, ¿no? ¿Qué hacen? ¡Oh! Lo han triturado el ajo. ¡Madre mía! ¡Cuánto artilugio! Estoy viendo cosas que no sabían ni que existían. ¡Madre mía! Estos tíos viven en el 2085. ¡Oh! ¡Oh! Una succionadora de balls. Pero te succiona todo, ¿eh? Y luego las limpias ahí en la sartén. ¡Espectacular! Para mi nueva casa voy a comprarme 57 inventos chinos. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Brutal peluche! ¡Me encanta! Y esto parece una oficina, ¿eh? ¡Qué bien se lo pasan! Oye, para trabajar de lo lindo, bien cómoda en su aguacate. ¡Oh! Una taza. Muy bien. La han puesto muy bonita. ¿Eh? ¿Por qué hace un huevo en una taza? ¿Eh? No me digas que va a desayunar un huevo con leche. ¿Pero qué desayunan estos tíos? ¡Ah! ¿Se está preparando el desayuno de toda la semana? No estoy entendiendo. Lo he guardado todo en bolsas. ¿Y qué? ¿Y se lo lleva en el coche? Un poco extraño. Tienen aquí costumbres que yo desconozco. No lo estoy entendiendo. ¡Ay! ¡Qué mono! Mike Wazowski de Monstruos S.A. ¡Me encanta esa peli! ¡Pelicidades recomendadas por que no! ¿Lo habéis visto? ¿Ya habéis visto Monstruos University? Buenas películas. ¿Quién te gusta más, Mike Wazowski o Sully? Es que hasta tiene el ojo en el fondo de pantalla. ¡Lique! ¡Uh! ¡Hola! Está lavando las pérgolas estas, los walks en la ducha. Bueno, la verdad es que estaba muy sucio, ¿eh? Yo no dejaría que estuviera tan sucio. Hay que ir limpiándolo cada día, no una vez al mes, amigo. ¿Esto qué es? ¡Uuuh! No entiendo. Que alguien me lo explique. Es una especie de gelatina de slime caramelizado que se convierte en un chupachup, pero que luego lo sopla y se convierte en pompa. ¡Viven en el futuro! ¡Ah! Un señor haciendo aquí la vajilla y... ¿Qué? Escúchame. Nadie en su sano juicio en casa regaría así las plantas. Este agua, mira, lo voy a desastrar todo. Mira, mira. ¡Toma! Y está regando toda la casa, amigo. Se le ha ido la pinza. Pero bueno, le pones esto y riega de lo lindo. ¡Hola! Voy a regadiñas que meten los chinos aquí en las cocinas, ¿eh? ¡Dios! Una jabonadora en forma de pítalo. Buenísimo. Me encanta. Mira qué guapo. ¡Ole! ¡Ole! Utilidad ninguna. Pero muy bonito. Me gusta. Para estar bien limpito. Aquí tenemos... ¿Qué? ¡Ole! Esto es para hacer ejercicio. En vez de saltar a la comba así como las personas normales, ellos viven en el 2083. ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! Saltando a la comba en una pelpod. Buenísimo, ¿eh? Me gusta. ¡Ole, ole, ole, ole! Una balleteadora 8000. Estos tíos se han pasado la vida, el juego. Y todos los juegos que les ponen por delante. Se las saben todas, amigo. Buenísimo. ¿Eh? ¿Esto qué es? Para sellar las papas. Buenísimo. Una selladora mágica. Le metes cuatro pilas y te lo sella todo. Te lo vuelve a dejar como nuevo. Como si estuviese en la tienda. Increíble artilugio. Me lo compro. ¡Ehhh! ¿Esto qué es? ¿Por qué estaba todo así colgado? Pero eso yo no lo había visto en mi vida. Colgadores de oso. Justo lo que estaba buscando en tu supermercado de confianza. Se te derrama y no se te ensucia gracias al Osotronics. Osotronics 8000. Perfecto. También te digo. No creo que nadie se derrame el café y deje todo esto luego por delante. Un poco rara, ¿eh? La publicidad engañosa. Pero bueno. Bien. Lo compro. Me gusta. ¡Uh! Una silla microscópica. ¡Oh! Una silla para tu iPhone. Estos tíos viven en el año 3087. ¡Hola, hola! Hasta para el iPad, pato. Hablando del futuro. Acabo de ver The Creator. Una peli buenísima. Me ha gustado mucho. ¡Eres recomendada por Tegendo! Ya está. Esa era la data. ¡Hola! Un artilugio que parece la bolsilla de Doraemon, pero para meter pipas, cosas y hasta le puedes poner el teléfono. Estos ponen el teléfono en cualquier sitio, ¿eh? Siempre hay un hueco para el móvil. Espectacular jugada, amigo. Una bolsa para manzanas. ¡Buenísimo! ¡Hola! Y lleva el regalo ahí debajo del Papá Noel. Espectacular. Ya está. ¿Esa era la data? Buenísima. Ahora aquí están poniendo una manta en el suelo y ahora qué... ¡Eh! No estoy entendiendo. ¿Qué está pasando aquí? Ah, para que no se resbale, ¿no? ¡Dios! ¡Un antirresbalonix 8000! ¡Me gusta! Para poder hacer la gamba pequinesa. ¡Me gusta! Pues ponte esta noche a hacer la gamba pequinesa. ¿Eh? ¡Madre mía! Todo el café. Un café de 4 litros. Se está enchufando esta tía. No va a dormir en 4 semanas. Y aquí te explica cómo se lo hace, ¿no? Con grano del bueno. Te lo trituras. Te lo metes ahí. Te lo encafeinas con agua. Y me recuerda un poco al café americano, que es muy aguado. ¡Eh! Esta tía que está haciendo en sus cejas. ¡Se está pintando las cejas! ¡Un pintador de cejas automático! ¡Ah! Claro, es que los chinos hay muchos que no tienen cejas. Entonces tienen como este, digamos, alineador para pintarse siempre en el mismo sitio. Espectacular. Ay, así se pone triste o contenta. Ella lo elige. Lo decide según se las pinte, ¿no? Increíble. Se han pasado el juego de... Las cejas, las pestañas y hasta las pupilas. ¡Oh! No te hace falta ya ni ir al gimnasio. ¿Para qué ir 3 veces a la semana por unos buenos abdominales? Pudiendo tenerlos de gratis. Con el Abdominatronics 8000. ¡Toma! Pim, pam, pum. Y estoy más fuerte que Hércules. Pectorales por doquier. ¡Toma! No entiendo nada, amigos. Se les ha ido la pinza. Aquí tenemos una especie de portarruedas. ¡Portamotos! Escúchame, esto espero que no lo vea un ladrón, ¿eh? Porque así te roban la moto fácil, amigo. Sube en la moto ahí. ¡Pum! Y se la llevan Easy Peasy y Lemon Squeezy. ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! Se la lleva. Rarete, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Chupa chupa almeja que suelta un líquido de Coca-Cola? ¡Uuuh! Un poco extraño. Y esto no lo estoy entendiendo. ¿Un masajeador de pulgares? ¿Un limón? ¿Qué le están haciendo al limón? No me digas que están maquillando el limón. No entiendo nada. ¿Qué le está pasando, amigos? Se le ha ido la pinza. ¿Peinando un limón? Hay cosas que solo entienden ellos. ¡Hola! Está convirtiendo su pelo en una especie de grapadora. ¿Sabéis? Las grapadoras estas de oficina que le meten las grapas tienen esta forma, así como clic, 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 clic. ¿Alguien en el mundo quiere tener el pelo como unas grapas? Lo dudo. ¡Uuuh! ¿Me explicas quién pega así los cubos en su baño? Nadie. Absolutamente nadie. Oh, y ahora te van a vender unos colgadores buenísimos con cara de suricato. Bueno, así queda un poco más recogido, pero sigue siendo un poco extraño. ¿Eh? ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Un limpiador automático de coches! ¡Se lo echas y se limpia en seco! ¡El mejor jabón que he visto en mi vida! ¡La suciedad que está en un instante! ¡El Jabontronics 8000! ¡Tatubajes falsos! ¡Hola! Para que no te regañe tu madre. Te lo haces cuando quedas con tus colegas. Eres el más guay del barrio y luego te piras y te lo quitas. ¿Esto qué es? ¡Uh! Es una especie de plato para meter la pasta y la soja de una. Un buen plato chino. No, aquí no nos sirve porque aquí no cocinamos con soja. Lo siento. No me lo compro. ¡Next! ¡Oh! Lavando que te lavando. ¡Eh! Se ha manchado. Así no te lavas con un impermeable de brazos. ¡Madre mía! Vivimos en el multiverso. Claro, aquí en el Mercadona lo que te venden son los guantes de látex. Y ya está. No te venden las mangas. ¡Buenísimo! ¡Me gusta! ¡Uy! Que hitera tan guapa. Para cuando tenga hijos. Los subo ahí arriba y ahí se quedan. ¡El padre del año! ¿Esto qué es? ¿Eh? Está comiéndose unos tomates, pero tiene un tomateador automático. ¡Mira, mira! ¡Hala! Le quita la pepita. ¡Increíble! ¡Viven en el futuro! ¡Oh! ¡Esto lo quiero! ¡Es para la pasta de dientes! ¿A quién no le ha pasado que no puede repelar el final? Pues con el Repelatronics 5000 no te vas a quedar con pasta sin gastar, amigo. La purasa hasta el último milímetro. ¡Tacaños extremos! No, no, no. De verdad, este invento me encanta. ¿Dónde lo compro? ¿Dónde? Deja un like si tú también quieres uno. ¡Ah! ¿Quién tiene teclado? Si es sucio, por favor. No seas guarro, le echa un slime por encima y lo limpia. El slime limpiador, algo que no ha llegado a Europa. ¿Qué es esto? Están creando necesidades que no existen. Las tazas se dejan aquí apiladas. Nadie las pone pegadas con cero en el lateral de aquí, de verdad. ¡Vaya estupidez! ¿Ves? Esto tiene más sentido. Hasta le ponen eso que no sé qué es, para que huela bien o algo, ¿no? No sé. Continuamos con... Esto no sé qué es. Aquí me he perdido, amigo. ¿Eh? ¡Uh! Esto bien para dejar los ajos y las jindillas. Buenísimo. Bien organizado. Me gusta. ¡Oh! Un chocable. ¿Lo ha tirado? Espérame. Tiene su sano juicio. Abre su bolso, mira todos los cables que tiene y los tira por la ventana. Primero. Multa. No se tira nada en la calle. Segundo. ¿Por qué tira los cables? Descablificalos y listo, ¿no? Se le da la pinza. Pero ahora tiene el cable múltiple. Espectacular. Para todos tus problemas, solucionaos ya. ¡Uh! Un panda. ¿Para qué? ¿Para qué? Amigo. No les puedes sacar al parque a jugar a los niños a la raqueta. No sé si reír o llorar. Esto es un poco extraño. Comidita buena. ¿Eh? ¡Oh! Esto. Yo cuando iba a la universidad, la verdad es que comía mucho de esto. Nudel precocinado y estaba bueno. Ahora ya hace tiempo que no como. Me hago yo los macarrones. Pero me salvó la vida en una época. Gracias. Comenta si tú también has comido de esto. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¡Uh! Un reposan... ¡Ah! No es reposanada. Es para que no se te caiga el móvil. Bueno. Sí. ¿Por qué esta chica está ahí con 300 cables? Esto no debe ser ni sano. Demasiada radioactividad. Le da una lamparita con cargadores. ¡Venga! ¡Ale! 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 Te venden cualquier cosa aquí. Y como no. Si no tiene reposan móvil, yo no lo compro. No, no. A mí véndeme una cantimplora con reposan móvil. Si no, no la compro. Mira. ¿Ves esto? Para apoyar el iPad. Mira. Toma. Apoyado. ¿Lo ves? Continuamos con... ¡Uh! Arrocito del bueno. Me gusta. ¿Esto qué es? Me apetece ahora comerme cuatro arroces de esos del Mercadona, ¿eh? Igual está bueno. Tiene buena pinta. Debe ser sano, ¿no? También. Claro, pero en España no se lleva mucho de tener arrocera. No sé si en Latinoamérica, pero esto es una arrocera. Es para hacer arroz solo. En China se estila mucho porque hay que comer mucho arroz. Aquí también, pero no lo hacemos así. ¿Esto qué es? ¿Un lechuguino? Me está estrotando la cabeza. Veo demasiadas cosas que no comprendo demasiado rápido. ¡Es el futuro de la cocina! ¡El multiverso de las lechugas! Vale. Esta chica está plegando cuatro toallas, cuatro sábanas y lo mete en una especie de bolsa muy mona. Perfecto. Eso hasta aquí también lo tenemos. Lo cierra y lo guarda. Oye, pues bastante organizado. Me gusta. ¿Qué está haciendo esta tía? No entiendo. Ah, que no tiene cinturón. Vale, le anda un cinturón elástico. Perfecto. Se lo enchufa por aquí y por allá y listo. Un cinturón un poco raro, ¿eh? No lo había visto en mi vida. ¿Útil? Puede ser. ¿Estético? Tengo dudas. ¡Oh, eh! Se ha quedado pegado, pero lo quitan fácil. Con la Valle Tronics 57.000. Madre mía, esto te lo limpia todo, ¿eh? Cualquier cosa que se resista, le metes ahí cuatro zarpazos de la Valle Tronics 80.000 y te lo limpian. Y en Hogwarts te enseñan conjuros para limpiar también como la Valle Tronics 100.000. Espectacular. Dios, esta tía está embarazadísima. Vale, ¿y qué le pasa? ¿Qué va a hacer? Un bolsito por aquí, un bolsito por allá. Le roban. No me digas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? No he entendido nada. ¿Viene un tío con un móvil? ¿Qué está haciendo con el móvil este tío? Si alguien entiende lo que está pasando en esta escena, que me lo diga. No he entendido absolutamente nada. Vale, y continuamos con un tarjetero. Bueno, yo la verdad es que no uso tarjetero. Lo llevo todo en el móvil. Llevo una cosa pegada al móvil para llevar el DNI, pero ya está. Esta tía se llama Wanglulu. ¡Qué nombre tan guapo! ¡Me gusta! Wanglulu. Lo que aquí literalmente nos está enseñando toda su información bancaria. O sea, ahora podríamos literalmente vaciarle las cuentas, ¿eh? Wanglulu, hay que ser más cuidadosa, ¿eh? ¿Tú qué es? Un dispensador de... Escúchame, amigo. Han puesto un dispensador de sombreros de ducha para ponerle el sombrero a la sandía. ¡Estos tíos viven en el año 3045! Para tapar cualquier tipo de plato. De una, amigo. ¡Guau! ¿Qué hace con la tele? ¿Qué va a poner detrás de la tele? ¿Un soporte para algo? ¡El wifi y los mandos! A ver, no sé si es muy bonito que esté ahí, la verdad. Me da un poco de manía. La marca del mando pensaba que era Nokia. Es el mismo texto que Nokia. ¿Sabéis los móviles antiguos estos ultra resistentes? Le han robado la fuente, pero en vez de Nokia es conca. Rarete. Yo no creo que en mi setup gaming me pusiera esto aquí. También te digo que una señora china flamenca de fondo de pantalla tampoco me pondría. Aquí tenemos una tecera buena. Toma, cuatro test me voy a hacer yo ahí. Un termo para hacerte cuatro test, cuatro cafés y 57 infusiones. ¿Qué te parece? Tómate. Oh, un patuquito. Bueno, eso es para los calcetines para ir descalzo. Yo de pequeño llevaba muchos de estos. Está bien para ir por casa. Esto es muy cómodo. ¿Para qué se pone un zapato? Rarete, ¿no? Aquí tenemos... Uh, este artilugio es un colador. Bueno, está bien, ¿eh? Un buen artilugio que aquí no existe. La verdad, yo no he visto esto en mi vida. Pero es muy útil. ¿Por qué lo tira? Y pensaba que lo colaba para comérselo. Y a la basura. ¿Pero esto qué es? Amigo, creo que no va a ser el artilugio. No te has enterado muy bien. Bueno, en fin. A una chica que se levanta a medianoche. Entiende la luz. La luz solar de la NASA. Tiene todo tipo de colores. Perfecto. Me gusta. Para pintar alegremente. Esto está chulo. Muy bonito. En esto también hay en España. Pintura de dedos, la verdad. No es nada nuevo. Next. ¿Qué es esto? Es un mechero rarísimo, ¿no? ¡Uy, no! Tiene una especie de calentador. Como lo que ponen en el coche en el cenicero. Que lo sacas y se calienta. Es una cosa más curiosa, ¿no? Y se lo pegas al móvil. Y además se sujeta. A todo le pone el soporte de móvil. Por cierto, esto es One Piece. ¿Habéis visto la serie de Netflix de One Piece? ¡Era recomendada por The Kendo! A mí me ha encantado. Ya han confirmado la segunda temporada. Ahora mismo ganan de verla. ¿Mi personaje favorito? No sé. Comenta el tuyo. Cocinita. ¡Uy, qué satisfactorio! Todo súper ordenado. Me gusta. Lo que no sé es por qué necesitas un jardín botánico. Con una valla. O sea, no es el jardín, ¿eh? Es un cajón de la cocina. Yo creo que te has equivocado un poco. Te has confundido. Madre mía. Esta nevera me parece más bien la nevera de un laboratorio de la NASA. ¡Hala! No, este desastre sí que no, amigo. Este desastre sí que no. ¿Ves? Esto tampoco. Ni una cosa ni la otra. Ni demasiado organizado, ni tampoco organizado. Por favor, unos tuppers, cuatro cosas. Bien. También te digo, comen cosas bastante curiosas los chinos, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Dios! ¿Quién lleva un hacha en el bolsillo? Esto solo lo lleva el carnicero, ¿no? ¿Y quién corta la mantequilla con un hacha? Además, un hacha que tiene ojos y boca de oso. ¿Qué le pasa a esta tía? ¡Qué asco! ¿Pero qué hace con el pie? Que tiene el pie lleno de queso. Se va a poner cuatro cremas para quitarse las cosas asquerosas del pie. Bueno, arréglate ese pie que lo tienes un poco torturado, el pie, ¿eh? Ni que fueras aquí, Tarzani, fueses descalzo por la jungla, amigo. ¡Oh! ¿Un triturador de ajos? Un poco extraño esto. No sé, yo tengo una prensa, así que lo aplasto y ya está. Y me lo hace trituradito para la pasta carbonara. Pero este es un poco rarete. El Ornitronics 8000. Parece un transformer. Espérate. Para que no ensucié la pared han puesto ahí cuatro kitties. ¿Esto qué es? Vaya campana de humos más curiosa, ¿no? Así para arriba, tal, bueno. Oye, ya está, ¿no? Ya le he echado suficiente jabón. De verdad, se va a ahogar aquí. No tiene el límite este tío. Ya vale, amigo, tranquilo. ¿Pero por qué lo acepta así? Me está dejando todo perdido. ¡Me está dando manía para allá! Bueno, venga, déjalo todo limpio. Rarete la forma de limpiar, ¿eh? Pero bueno. ¡Ah, que tiene también las ventanas de Hello Kitty! ¡Mira! Dios mío, es muy fan esta persona, ¿eh? Brutal. Aquí vemos un artilugio que no estoy entendiendo. ¡Ah, claro! Es para hacer cosas chinas. Ahí hacen los dumplings, ¿no? ¿O algo? ¿O qué hacen? No lo estoy entendiendo. Ahora lo veremos. Dios, parece un abejero. Como para hacer pasta rellena o algo así, ¿no? Interesante. Dios, ¿qué es esto? Es un peluche. ¡Son botas gigantes! Pero, amigo, ¿tú crees que necesitas llevar unas botas de oso gigantes? Creo que esto es más incómodo que otra cosa, ¿no? Ya es caliente, pero vas a ir chocándote y tropezándote. Un poco raro. ¡Ay, qué mono el bebé! ¡Ay, qué chulo! Es un cambiador de bebés. Ah, no, no es un cambiador. Es para literalmente momificarlo. ¡Es Tutankamon! Dios mío, o sea, pero esto... Tú lo ves así, parece un peluche. Pero no, es un niño literalmente momificado. Pero está atrapado. Está así como en una camisa de puerta. Que no tiene que ir al manicomio este niño. Tiene que ir a la guardería. Mira lo pobre. Está como... ¡Socorro, sacándote de aquí! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, una vela con pilas! Bueno, aquí en España tenemos velas sin pilas. Normales. A fuego, la verdad. Bastante clásico. Pero bueno, eso está mono. Sí. Es que te gastas una pasta en pilas, ¿no? Prefiero las normales. ¿Eh? Dedales, ¿no? Para coser. No he cosido en mi vida, Julio. Pero bueno. Pero esto es como el que tiene mi abuela. O sea, no es nada especial, ¿no? Bueno. Ok. Me recuerda a la cara que tienen los de Esgrima. O los del Juego del Calamar. Que dentro de poco sale la siguiente temporada. Hoy ha salido. Un colgador. ¡Qué mono de cisne! Bueno, yo no me lo pondría. Pensaba que era un colgador para toallas para el baño. ¿Y lo meten en el teléfono? ¡Es un sujetamóviles! ¡Qué pesadilla! Vale, ya de sujetar el móvil con todo. Que no tienes manos. Esto es lo más feo que he visto en mi vida. Yo lo siento. Fueísimo. ¿Qué está haciendo este tío? Dios, vaya mole. Ahora me apetece hacer algo con las manos. Un mazapán o algo. No sé, por la cara, ¿sabes? Muy bien. Tienen artilugios del futuro, ¿eh? Un amasador con regla. Y esto no sé ni qué es. Primera vez que lo veo en mi vida, Julio. ¿Eh? Una tienda donde hacen muñecos. Y los están, no sé, limpando. ¡Qué chulo, ¿no? Yo quiero uno. ¿Dónde los venden? Monigotillos para decorar mi nueva casa. Me gusta. Sí, señor. Oh, mamá. Lo que no sé que me están queriendo enseñar aquí. Que hacen muchas huchas gigantes. Muy bien. Perfecto. No me interesa. ¿Eh? Un váter con una cosa extraña. ¿Qué es esto? Un ambientador de váter. Se ha pasado el juego. Te ambienta de lo lindo. Mira, mira, mira. Huele a rosas. O sea, que cuando haces popó, huele mejor que cuando no haces. Soy adivino y sé que este vídeo te va a encantar. Así que corre, clica y míralo. Que este ya se acaba. Adiós. Nos vemos allí. Clica, clica. Adiós. ¿Aún estás ahí?